Un torbellino político se ha generado ante la inminente pérdida de la sede de los Juegos Panamericanos y más luego de que Pan Am Sports ofreciera la sede a los países afiliados a la organización. ¿Qué dicen desde el Congreso? Nicole, buenas noches. Buenas noches. Quedamos en ridículo. Eso es lo que dicen desde el Congreso de la República ante la situación que se vive en este momento con los Juegos Panamericanos. No se descarta que Astrid Rodríguez sea sometida a una moción de censura. En medio de las agitadas aguas, el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, cree que pronto encontrarán los responsables de tal decepción. Entre tanto, no pierde la esperanza y cree que con una manito de artistas y deportistas destacados se podría recuperar la organización del certamen. Shakira, Terrentería, Coloquiales del Deporte, Díaz, Sofía Vergara, bueno, todo el mundo que crea que puede tener una voz más importante a nivel mundial. La pérdida de esta oportunidad deportiva ha dejado cabizbajo a más de uno en el país. Desde el Legislativo han cuestionado la situación y piden más que explicaciones al Ejecutivo. Que era necesario tomar los dineros del presupuesto nacional y cumplir con los Juegos Panamericanos, que era un sueño para todos los deportistas y para todos los colombianos. Hoy quedamos en ridículo. Una lamentable noticia es que los Juegos Panamericanos 2027 no se vayan a realizar en Barranquilla. El país pierde una gran oportunidad de crecimiento económico, un espacio para potenciar el turismo y darse a conocer como un referente en materia cultural, deportiva y social. Tanto el gobierno nacional como la alcaldía de Barranquilla, en cabeza de Pumarejo, le deben explicaciones al país. Adicional a esto, 18 congresistas del Atlántico tomaron la iniciativa y le enviaron una carta a Panam Sports en son de que reconsidere la decisión y se reabran los canales de diálogo para que Barranquilla sea la sede de los Juegos. Para los atlanticenses, la realización de estas justas deportivas resulta una valiosa oportunidad por el impacto positivo que tiene para la ciudad y el país, que nos dará la oportunidad de avanzar en la reactivación económica. Los legisladores no descartan que la ministra del Deporte, Astrid Rodríguez, deba enfrentar una moción de censura.